El campeón nacional Juan Pablo Leonard y el larenque de amarillo Luis El Penero Rodríguez sin nombre de caballo de azul Darwin Nieto sin nombre de caballo de rojo Y Andri Cuevas en Vitaofera Rafael Rodríguez Los dos son lo igualito Dale puerta ¡Toro sin poder salir! Y se vio el toro Amarillo primero, 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 Juan Pablo Leonard y el campeón nacional Juan Pablo Leonard y el larenque de amarillo El enrolla y se le ha apartado ¡El toro se me cayó! Azul, 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 azul Luis El Penero Rodríguez ¡Toro que llegue allá en la parte del tapón de la manga en mano del pelero! ¡Y se vio el toro! ¡Pelero se ve el rollo! ¡Pelero se le ha apartado! ¡El de este era el primero! 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 Darwin Nieto ¡En el aire lo agarró! ¡Estamos abriendo el turno 15! ¡Abriendo el turno 15! ¡Van llegando más colegones! ¡Toro que va trochando! ¡Toro que va corriendo! ¡Toro que va parando por las colores de la manga! ¡El buen nieto! ¡El de este esportado! ¡Y el toro! ¡Y el toro se le cayó! ¡Verde el primero! ¡Verde el primero! ¡Verde el primero! ¡Andre el músculo juega! ¡En el Pistafuera! ¡Sí! ¡Gualechao! ¡Excelente la ganadería del día de hoy! ¡Puro toro! ¡Mene, dos minutos le quedan al toro! De lado fuera de la manga los del turno número 5. ¡José Fernández! ¡Elgardo Espinosa! ¡Leandro Egipcio! ¡Y Luis Clavo! ¡Ya viene la Copa! ¡La Feria del Correador! ¡30 mil a repartir! ¡Y baratico hermano! ¡400! ¡Va a ser en Guanane! ¡Manga David Ramos! ¡Toro que va trachando! ¡Toro que se fue! ¡Andri Cueva! ¡Va a correr de la manga! ¡Selía el Partado! ¡Y enano para pasar duro chicos! ¡El toro se le cayó! ¡Dígalo! ¡Azul! ¡Luis! ¡El Pereno Rodríguez! ¡Menos de un minuto de que va en el toro! ¡Segue Pereno! ¡Sigue el toro echado! ¡Sigue allá la parte de los coronas de la manga! ¡Y continúa Pereno! ¡Menos de 30 le quedan al toro! ¡Segue Pereno! ¡Toro que se levanta! ¡Penero! ¡Van a esta banquera! ¡Eli ha partado! ¡Y el tera se le cayó! ¡Segue Pereno! ¡Segue Pereno! ¡Segue Pereno! ¡Segue Pereno! ¡Ros y golpes! ¡De arriba! ¡Tiempo vencido! ¡Tiempo vencido! ¡Se acabó! ¡Vamos al resultado! ¡El turno número 4! ¡El campeón nacional de Juan Pablo Lanardia en la Renca tiene una colada efectiva! ¡Darwin Nieto en la Rosada tiene una colada efectiva! ¡André Cueva en Vistafer tiene una colada efectiva! ¡Y Luis El Pelero Rodríguez tiene dos coladas efectivas!